Música Man le tan moun pedi dan le moun modi Moun jen don moun e direksyon Malfi te te vi nfe zan mi avek moun Mous se gane moun d'afè noun Mese zi pan les moun tom dans sa kajé Moun don l'opportunité Moun sauve moun yampes moun vivi an ron Moun vile moun compa Mous se gane moun retoune en ron Moun don moun indireksyon Mous se gane moun se gane moun Moun d'afè n'afè 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 Moun d'afè n'afè 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 n'a Moun d'afè n'afè n'a Moun d'afè n'afè n'afè n'a Moun pan deside moun pan imarzine Moun dissenye ki ti konne Dirección que se acercan para llevarme a la confianza La victoria para el Señor La adoración polina pesmon vivi en one Invene mon compa Seye el temor retúna en one In done more direction Invene mon compa ¿Por qué se mueve la luz Que se mueve la luz Que se mueve la luz Seye el temor retúna en un ¿Por qué se mueve la luz? ¿Por qué se mueve la luz? ¿Por qué se mueve la luz?